El día de ayer se llevó a cabo esta audiencia intermedia, siete horas se aventaron, no se fueron a recesos como en otras ocasiones, ahora sí no la pospusieron como ya lo habían hecho el 10 de julio y pues bueno, se van a juicio oral, algo que si bien es cierto para el gobierno del estado ya lo había anticipado que esa era la intención, también había muchas versiones por parte de los abogados defensores de todos estos, de los imputados, tanto los de la misma empresa como de Next Energy, como en el caso de los funcionarios estatales, de que esto se iba a resolver rápido, vaya que ni a vinculación a proceso hubo quien se salvó, pero que esto no iba a pasar de este proceso judicial primario, si me permite la expresión. Ahora, pues ya con esta audiencia intermedia, aún con todos estos artilugios legales de los propios abogados defensores de los imputados, uno de ellos, el amparo, se van a juicio oral, pero con amparo bajo el brazo. Sí, efectivamente, y es que desde un principio ya habían buscado establecer recursos de impugnación y posteriormente demandas de amparo con la intención de retrasar o en su caso incluso eliminar esta... Proceso judicial en su contra. Es un proceso muy complejo realmente el que se está llevando en el caso Next Energy. Son obviamente muchos implicados en este caso, Jorge, recordarás cuando nos estuvo tocando también ahí cubrir la cobertura de varios procesos o durante la primera etapa del proceso donde se exhibieron una serie de pruebas, algunas de ellas parecían no tan concluyentes, tan es así que Amador Rodríguez Lozano quedó en libertad antes o previo a la propia vinculación al proceso debido a que no había un solo documento que lo vinculara realmente con el caso. Este proceso va a ser largo, incluso en cada determinación seguramente la defensa va a interponer impugnaciones, va a interponer amparos y estos despachos, algunos de ellos de la propia Ciudad de México, van a tratar de estar dilatando lo más posible este proceso judicial que dicho sea de paso a los implicados no les afecta mucho dado a que no están en prisión preventiva, no hay realmente un interés o una preocupación por resolver este tema rápido, tan es así que puedes tú ver las páginas de redes sociales de Rodolfo Castro, de Salomón Fass, que se la viven hablando de fútbol o se la viven hablando de la familia viajando, de la película de Barbie, viajando por el país y no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Sí, no hay consecuencias porque están muy confiados y bueno, ellos confían en su defensa, en lo que le han invertido, lo que sí sabemos, por ejemplo, en el cargo de Karen Poster, ¿cómo le ha terminado por afectar en lo personal, como en lo profesional también? Y hay quienes, pues bueno, terminan en el cinismo total, como es Jaime Bonilla, la gran artífice de todo esto, y quien ha terminado por salvarse por el fuero, ¿no? Y que busca salvarse todavía más por el fuero que todavía busca ostentar en los próximos tres años. Y es un ir y venir de alegatos meramente jurídicos, judiciales, que ahora, pues, se tendrán que desahogar en el juicio oral, que será la madre de todas las batallas, si es que, pues, se continúa bajo ese mismo tenor, y lo digo así porque, pues bueno, nos puede sorprender una magistratura federal, como ya lo ha hecho en casos de corrupción, donde una sala del Poder Judicial de la Federación, perdón, donde ahí se defina que no hay, pues que no hay delito que perseguir, ¿no? Habrá que ver, sí, de hecho sí, hubo una muy peculiar, ¿no? En el caso de Iztecali, recordarás, con la administración de Francisco Pérez Tejada, que fue vinculado a proceso, y que de repente, pues, una instancia superior le dijo, ¿sabes qué? Pues no es tanto, ¿no? No es tan grave. Sí se pasó de lanzas, sí jaló el dinero para otras partes donde no eran. Pero todos lo hemos hecho. Sí, pero hay una libertad, ¿no? Hay una libertad constitucional de autonomía del municipio, entonces, Pancho Pérez Tejada, este, Padilla, ve con Dios, ¿no? Malo, malo no es. Es muy buen tipo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Pancho Pérez Tejada? Dijo acá el juez. Pues tú eres juez, güey. No somos nadie para juzgarlo, solamente Dios, y lo dejó en libertad. Pero bueno, este caso viene largo, seguramente va a tardar todavía algunas semanas, incluso meses, y de repente sigue postergándose con los procesos judiciales. Ahora, habrá que ver la cantidad de testigos que va de repente a presentar la defensa, incluso la propia fiscalía para robustecer, y qué tanto se les permite por parte del juez cumplir con esto. Porque a veces nos ha tocado casos en los que buscan presentar a 90 testigos, 100 testigos, y pues el juez pregunta, oye, ¿para qué quieres tantos, no? Oye, Carpio, necesitas lanzar a tus mejores hombres, ¿no? O mujeres, ¿no? Tu mejor artillería, perdón por ponerle género, pero a tu mejor artillería porque ahí sí tendrá que ser, le digo, el mejor, porque ya se vivió a lo mediático, ya se vivió a lo político. Vamos a meter los mismos del caso Parra. ¡No! Por favor, ¿no? No, por favor. O los mismos peritos del caso de Iztecalca, Trapachita, ¿no? O los mismos de Camac, y dice, no, por favor, sí, tómalo en serio, porque esto, este, pues puede ser un antes y un después en materia de la verdadera lucha anticorrupción, ¿no? Y al final sería, ahí también tenemos que ver, ¿no? El propio Javier Salas, que tanto estructura, porque supuestamente tendría que estar llevando realmente este caso, aunque pues su nombramiento no tiene personalidad jurídica, todo tiene que hacer que el fiscal Ricardo Iván Carpio lo considere, primero que nada, no tiene realmente una autonomía real la fiscalía anticorrupción, pero por lo menos, pues él sería el responsable, ¿no? De dirigir el tema. Ya me imagino a Carpio diciendo a las alas, oye, no, 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 ese déjamelo, el que sigue es el tuyo, ¿no? El caso que sigue es el tuyo, ese déjamelo así como está. Está jugando sin conectar el control. Así lo tiene, ¿no? Ahí está Salas como creyendo que está jugando. Sí, le dijeron, no, es que este es Bluetooth, este control es Bluetooth, tú anímate. Pero no está conectado, es Bluetooth, tú tranquilo. Tú te preocupes, a ver, tú vete allá. Sigue jugando tú. ¿Sabes con qué nos podrías ayudar? No hace falta unas sodas y unas aguas. Siempre me ha gustado un expreso a mí, ¿no? En las mañanas, no sé si te animas mis alas. Lo que usted quiera, jefe. Está en el centro cívico, pero a mí me gusta el que está en San Pedro. Para que tarde más tiempo, ¿no? En mi vuelta. O está en la zona arriba y lo manda hasta la zona este, ¿no? O lo manda a playas de Tijuana y es que es un rollo para entrar a playas. Es que hay un café en Maneadero. A ver si puedes echarte la vuelta, ¿no? Bueno, ya veremos con este caso, que era importante señalarlo. Ya se van a juicio oral, seis imputados. Y este caso, sí, será la madre de las batallas entre el bonillismo y el marinismo. Podría ser, de repente, un ridículo muy grande si en determinado caso se logra decretar la libertad absoluta de todos los implicados, incluso tanto de funcionarios como los de esta banca corrupta, que no me permite decir su nombre, pero que puedo decir banca corrupta. Puro grupo firme, ¿no? Puro grupo firme. Y que son diferentes juicios, ¿no? Son diferentes procesos. El primero, de Next Energy y de funcionarios del Estado, es uno. Y el de banca corrupta, que lo jamás le dejáramos así, insisto. Porque, por retener los 123 millones de pesos, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí están estos dos juicios y ya veremos cómo se encaminan. Pero bueno, en el otro tema, pues ahora...